Música 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 Joder, aplauso para Braga Mi hermano, te quiero mucho Ese tema va a quedar duro, duro, duro Me encanta esa canción, tenemos realmente energía Y con esta canción, hermano Me quiero despedir Tú sabes que te quiero muchísimo Pero te quedas No sé Tenemos aquí Vamos a estar aquí pronto con ustedes Vamos a estar aquí Vamos a compartir Vamos a bebernos Toda la barra Y si yo digo Creo que va a ser mejor Si así lo quiso el destino Que cada cual va a su camino Y como dice todo Y como dice mi hermanito Creo que va a ser mejor Si así lo quiso el destino Que cada cual va a su camino